Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en The Girls Vlog. Hoy les voy a presentar una rutina súper rápida y sin material de Total Body utilizando una silla que puedas encontrar en tu casa. Así es que vamos a comenzar. Bien, pues vamos a comenzar con nuestra rutina Total Body en silla. Comenzamos en esta posición apoyando los brazos en el borde de la silla. Flexión normal. Venga. Empezamos con un ejercicio sencillo para terminar con lo más complicado. No te detengas. Cambió. Ahora vamos a hacer una variante del mismo ejercicio. Flexión y zancada. Vamos a intercalar una pierna y la otra. Flexión, zancada con la pierna derecha. Flexión, zancada con la pierna izquierda. Vamos, no te detengas. Vamos, no te detengas. Vamos, no te detengas. Vamos, no te detengas. Vamos. Estamos combinando brazos con piernas. Tres, dos, uno, y cambio. Venga, vamos a hacer ahora ejercicios para las piernas. sentadilla búlgara vamos a acomodarnos en esta posición si quieres puedes ponerle un poco más de peso a la silla para que no se te venga para enfrente entonces vamos a lograr así un mejor resultado sube y baja sube y baja también si quieres puedes utilizar unas mancuernas para darle un poquito más de intensidad a este ejercicio cambio vamos a hacer ahora pulsaciones con esa misma pierna no vayas a cambiar de pierna pulsaciones son movimientos cortitos ahora nos vamos a quedar en isométrico no nos movemos y nos quedamos ahí acuérdate que puedes utilizar el peso que más adecua tus necesidades o hacerlo tal cual como yo sin material vamos a hacer lo mismo de la otra pierna nos colocamos recuerda mantener bien el equilibrio sube y baja sube y baja no te detengas todo el peso se encuentra concentrado en la pierna que está adelante la de atrás es solo de apoyo venga tú puedes 3 2 1 cambio nos mantenemos ahí haciendo pulsaciones movimientos cortitos arriba y abajo cambio mantén el equilibrio sentadilla isométrica si quieres puedes poner los brazos a los lados para mantener mejor el equilibrio tal cual como lo hice yo en el vídeo o mantener las manos juntas es como más te acomodes cambio bien ahora vamos a hacer ejercicios para el abdomen vamos a ponernos posición boca arriba y comenzamos arriba y abajo de la silla con las piernas juntas sube y baja sube y baja en este caso la silla es como un obstáculo trata de no apoyar los pies aguanta y sientes el trabajo ya cambio ahora vamos a hacer una variación afuera y adentro afuera y adentro afuera y adentro en este ejercicio también la silla nos está sirviendo como un obstáculo afuera y adentro afuera y adentro venga no te detengas cambio ahora vamos a hacer lo mismo pero verticalmente ahora vamos a tener una pierna y la otra vamos abajo de la silla y arriba abajo de la silla y arriba cambio ahora vamos a hacer planchas laterales ocupando la silla primero nos colocamos normal y luego vamos a subir la pierna que está arriba realizamos estos movimientos no te detengas y aprieta fuerte el abdomen cambio ahora vamos a mantenernos también en posición de plancha pero vamos a subir la pierna y a mantenerla ahí si sientes que no puedes entonces apoya la pierna en la silla y si no mantente arriba cambio vamos a hacer lo mismo del otro lado posición en plancha lateral si te acomodas más entonces puedes hacer la plancha con el brazo estirado pero con esta plancha que estoy haciendo en el video es mucho mejor porque así trabajas más la zona abdominal oblíquo venga arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo cambio nos acomodamos y mantenemos la pierna estirada aprieta fuerte el abdomen de igual manera aprieta el cuádriceps porque ahí también lo estamos trabajando aguanta aprieta cambio cambio excelente vamos a hacer un ejercicio más complejo para los brazos vamos a colocarnos en esta posición y bajamos y subimos bajamos y subimos manteniéndonos constantes aprieta también el abdomen y ahora sí que baja hasta abajo cambio ahora nos mantenemos en posición de plancha con brazos estirados aprieta fuerte el abdomen y también las piernas es muy importante que lo hagas para que trabajes porque si no aprietas no sirve de nada cambio ahora vamos a hacer esta variación lagartija y toco hombro contrario aguanta ahí aprieta fuerte el abdomen 3 2 1 y cambio nos mantenemos en posición de plancha recuerda apretar todo tu cuerpo con fuerza es muy poquito tiempo el que requieres en esta posición así es que échale ganas cambio muy bien vamos por la última ronda de ejercicios en este caso vamos a fortalecer el femoral subimos glúteo y nos colocamos en esta posición arriba y abajo con una pierna estirada la otra se apoya en la silla realmente aquí la que está trabajando es la derecha que es la que está apoyada posteriormente trabajaremos la otra cambio vamos a hacer el mismo movimiento nada más cambiando la pierna arriba y abajo arriba y abajo el glúteo venga ese femoral fuerte 3 2 1 cambio ahora vamos a hacer este mismo ejercicio pero con las dos piernas apoyadas aquí están trabajando los dos femorales venga arriba y abajo en este ejercicio también puedes emplear una mancuerna para darle un poco más de intensidad te la puedes colocar en la zona del abdomen para trabajar mucho más cambio ahora nos vamos a mantener arriba apretando fuerte tus talones deben casi casi querer romper la silla para que apliques mucha fuerza y obviamente trabaje mucho más el músculo venga aguanta felicidades terminaste esta rutina de total body estira y listo bueno espero les haya gustado mucho esta rutina si fue así denle like suscríbanse a este canal y no olviden también seguirnos en todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar en instagram y en facebook nos estaremos viendo en un próximo video bye y